Hola amigos, mi nombre es Ana Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una torta caprese, van a ver que rica. Lo único que necesitamos son unos panes telera, bueno puede ser de cualquiera, pero yo les recomiendo este para esta torta. Dos panes telera, un poquito de aceite de oliva, un jitomate guaje, unas ramitas de albahaca y 100 gramos de queso mozzarella fresco. Lo primero que vamos a hacer es cortar en rebanadas el queso mozzarella, delgaditas para que no sean así muy gordas. El jitomate también lo vamos a cortar en rebanadas, lo único que vamos a descartar es esta parte de arriba y la de abajo. Enseguida vamos a cortar el pan telera, si tienen uno de estos cuchillitos de pan que son como de sierrita es mucho más fácil. Mucho cuidado porque estos tienen mucho filo. Y este pan lo vamos a abrir a la mitad y lo vamos a poner a tostar. Ya que tenemos los panes tostados vamos a ponerles un chorrito de aceite de oliva a cada lado del pan. Colocamos un poco del queso mozzarella en la parte de abajo. Sobre él vamos a poner un poquito de unas rodajas de jitomate. Vamos a bañar con un poquito más de aceite de oliva para que amarre bien. Sazonamos con un poquito de sal y pimienta. Y por último nuestras hojas de albahaca que por cierto ya la puse bien desinfectada. La puse a remojar en agua con desinfectante. Las vamos a poner sobre esto. Cerramos y nuestra torta está lista. Vamos a ver qué tal. Pues así queda nuestra torta caprese y vamos a ver qué tal nos sabe. Deliciosa, nutritiva, saludable, vegetariana. ¿Qué quieren que les diga? Está buenísima. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!